Bueno, el trigo se ha registrado importantes avances de cosecha a pesar de las lluvias relevadas durante los últimos días. Los mayores progresos se concentran en el sur del área agrícola, más precisamente en las provincias de Córdoba y Santa Fe, sobre todo en el centro y el norte de ambas provincias, en donde se están recolectando rendimientos muy por debajo a los promedios históricos, dado el impacto de la sequía durante gran parte del ciclo de cultivo. La recolección también se encuentra prácticamente finalizada en el extremo norte de la región agrícola, con productividades también hasta un 60% por debajo de los promedios de las últimas campañas, también dando cuenta de caídas importantes en el aporte a la producción nacional en estas regiones. Hay que esperar un par de semanas más a que avance la cosecha ya sobre región bonaerense y podamos definir el panorama. Hasta hoy el avance nacional de cosecha logró cubrir el 30% de la superficie apta. La proyección de producción se mantiene en 16,8 millones de toneladas, pero no se puede descartar que en función de los rendimientos que se releven en provincias de Buenos Aires, esta proyección pueda llegar a recibir algún ajuste, incluso durante las próximas semanas. ¿Cómo viene el avance en lo que tiene que ver con la siembra de soja y de maíz? Bueno, las lluvias también de los últimos siete días descomprimen limitantes en algunas regiones de índole también de falta de déficit hídrico, sobre todo en sectores de Córdoba, donde también a la escasa humedad superficial se sumó las altas temperaturas relevadas durante los últimos días, se han registrado golpes de calor en extensas regiones del margen oeste y norte de la región agrícola, estas lluvias reponen humedad, permiten seguir avanzando con la incorporación de lotes, el maíz se estima que ya se ha logrado implantar el 32% del área, con progresos únicamente en sectores del sur de la provincia de Buenos Aires, donde faltan incorporar los últimos lotes de siembras tempranas. Después, bueno, pasaremos a registrar las siembras en las regiones Nueva y Nea y se espera que durante los próximos días comiencen a moverse las siembras tardías en sectores de Córdoba y Santa Fe también, donde se han registrado lluvias durante los últimos días. Es importante también aclarar que parte del área implantada en fechas tempranas ha sido afectado por golpes de calor y en algunos sectores de las regiones más comprometidas incluso ya tienen síntomas de estrés de acartuchamiento. Para lo que respecta a la soja, se ha logrado implantar casi el 40% de la superficie proyectada para este año. Se han registrado buenos progresos en el centro y la siembra se despliega hacia el sur de la región agrícola, donde hay mejor oferta de humedad en los lotes. Se mantiene estable la incorporación a medida que cada dos semanas se van registrando lluvias que permiten sostener los progresos. La realidad es que no estamos acumulando agua en los perfiles, sino que en la gran mayoría de los casos solamente estamos reponiendo humedad en superficie que permite continuar con la incorporación de lotes. A medida que nos acerquemos a enero y aumenten las temperaturas, vamos a tener una mayor necesidad de frecuencia en las lluvias, que si no se da, se van a empezar a ver reflejadas las altas temperaturas y el déficit hídrico en el estresamiento de las siembras tempranas también.